¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! Hoy les traigo... ¡Hola, soy Cositas! Hoy les traigo el libro de... Ya llegó Giovanna, nada más hay que que la volteen. Me tengo que poner así, para verla. Sufriendo con el apagón. ¡Ay, no! Ni me recuerdas el méndigo apagón. Oye, es que sí era como que bien intenso todo, ¿no? O sea, sí se ponían bien intensos para pelear por los personajes y que no, yo la tenía primero y yo la quiero. Y no, no. Eran unos salvajes. Entonces, iniciamos ya. 3, 2, 1... ¡Hola, Capitán! ¡Ten las capas, Cositas! ¡Ay, ahora está volteada! ¡Hay que voltearnos! Y ya cambió de fondo. Como esta Pamela. ¡Ten las capas! ¡Ten las capas! ¡Ten las capas! ¡Ten las capas!